Todo está relacionado, como vemos, y todos los caminos sucios y embarrados pasan por Garzón, ¿verdad? Nos vamos dando cuenta poquito a poco, por cierto, expulsado de la carrera judicial. Eso lo primero. Y lo segundo, no demos el oso todavía por despellejado. Esta señora tiene que pasar por un proceso que va a ser muy interesante, que es... Las Cortes. Las Cortes. Tiene que venir al Parlamento, a la Comisión de Justicia, a someterse a su idoneidad. Y no creo que vaya a ser, primero, un trago fácil ni un trámite fácil. Me explico. En la misma lógica que estabais aplicando aquí, yo creo que también algunos de los aliados nacionalistas, independentistas o izquierdistas se tienen que guardar de cara a su galería, de cara a su público, algún golpe a este gobierno. Y hay una enorme oportunidad de darle un golpe a Delgado para dárselo a Pedro Sánchez. Lo primero. Y segundo, es evidente que nosotros no se lo vamos a poner fácil y yo ese día...